Sergio Nevarez Nava, alcalde de Tlahualí, lo arribó a la ciudad de Gómez Palacio para dar a conocer su postura en torno a la información que trascendió en Durango Capital por percibir un sueldo superior a los 170 mil pesos mensuales. Ante ello, lamentó que la publicación no fuera verificada de forma correcta en la Plataforma Nacional de Transparencia. Tomaron este dato de 138 mil pesos libres de impuestos, 171 con impuestos, como un dato mensual. Cuando aquí le dice claramente el portal de transparencia que es trimestral, eso es lo que no se vale porque hay un daño moral. Entonces invitamos a quien escribe ese tipo de notas que obviamente ponga más atención a su trabajo. Por lo demás, externó que el sueldo que percibe asciende a 28 mil 985 pesos por quincena, 44 mil por mes, cifra que fue autorizada por Cabildo y que aseguró que la ciudadanía o los interesados pueden revisar en el tabulador de la nómina municipal. Griselda Anguiano, Mea Noticias.